Comercialización de la División de Cuentas, Vigencia 2022, Industria Licorera del Cauca, Transparencia y Orgullo Caucano. Desde la División de Comercialización de la Industria Licorera del Cauca, queremos darle a conocer a la opinión pública a nuestro informe de gestión del año 2022. En cuanto a ventas, que es nuestra razón de ser, en el año 2022 alcanzamos una meta de ventas de 429.000 cajas, lo que significa más de 3.900.000 unidades de botella. Esto nos arroja un resultado sorprendente, con un crecimiento de más del 18% en el aumento de ventas con relación al año 2021, que en dinero, que en ingresos significa más de 8.000 millones de pesos para la empresa. Este logro en las ventas se alcanza gracias a que la industria licorera del Cauca hizo presencia a lo largo y ancho del departamento del Cauca, apoyando cerca de 430 eventos y lo que significa que hicimos una inversión de más de 1.000 millones de pesos en ferias, conciertos, fiestas patronales y otros eventos que ayudan a impulsar nuestros productos. 1.000 millones de pesos, que es una inversión, más de 2.500 cajas de nuestros productos, apoyando esta serie de eventos en todo el departamento del Cauca. 2.000 millones de pesos, igualmente ayudaron a impulsar y cumplir nuestra meta de venta, las innovaciones, los nuevos lanzamientos de nuestros productos que hicimos en el año 2022, como fue el aguardiente Premium Puracé, los saborizados de limón y mandarino y una edición especial que realizamos ilimitada de la América de Cali. Todo esto se ha logrado gracias al impulso y al apoyo de todo el equipo comercial de la industria licorera del Cauca, gracias a nuestros distribuidores oficiales y por supuesto gracias a todos los que confían y creen en nuestro producto que han venido consumiéndolo. Gracias al cumplimiento de nuestras metas en venta y a todas las acciones realizadas por el área comercial en el año 2022, logramos transferirle al departamento del Cauca más de 47.000 millones de pesos, los cuales son utilizados en el tema social, deporte, salud y cultura. De esta manera consideramos que el gobierno de los 42 motivos para avanzar y la industria licorera del Cauca le está cumpliendo a los caucanos.